Mani, le estoy cogiendo alante La creta, Mani, esa zona va a estar activa Me dio Team White Mani, por favor ¿Quiero que es la tirolesa? Andy Chabro loco, lo saco de juego este tío, loco Cuidado Cuidado, el panza de blanque aquí Enemie soldier incoming Papi, ¿tú vas a comer donas, sí o no? No, 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 no. Papi, ¿tú vas a comer? Papi, ¿es? Papi, ¿verdad? Papi, ¿verdad? ah look who's here dancing with the devil living to tell the tale that's what i'm talking about i'll see how you did someone stole your thunder